Saludos amigos de Univisionnoticias.com. Este tema que vamos a tocar hoy es acerca de las personas ciudadanas o residentes que han pedido a familiares y están en espera de su fecha de prioridad en comparación o para ver qué es relevante con el anuncio de la acción ejecutiva del presidente Obama y si tiene un impacto o no. La respuesta es no, es completamente separada, las fechas de prioridades están en su mismo carril y la acción del presidente solo te da otro camino para un permiso de trabajo que es completamente ajeno. Pero si tienes los dos, la estrategia que sugeriría es aplicar por la acción ejecutiva del presidente y después esperar a que llegue tu fecha de prioridad y así tendrás los dos caminos, podrás tener un permiso de trabajo para la deportación y últimamente poder obtener tu residencia si es que calificas y llega tu fecha de prioridad. Estate pendiente de todas las noticias y acontecimientos de este tema en noticiasunivision.com.